Una parte se persona en un proceso judicial, se persona como acusación particular, precisamente porque nos sentimos como Administración perjudicados, porque precisamente a raíz de todo lo que se está conociendo como consecuencia de la apertura del sumario, que parece que se ha abierto parcialmente y que se ha empezado a publicar en algunos medios de comunicación, pues se han producido unos delitos, que son delitos graves, todos ellos, son delito de cohecho, preverificación, fraude, malversación de caudales públicos y la obligación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que representamos a todos los madrileños, es actuar para defender en defensa del interés general. Aquí ha habido posiblemente unos perjudicados, que son los madrileños, y eso nos habilita, nos legitima para poder personarnos en este proceso como acusación particular, no solamente para conocer en todos sus extremos todo lo que el sumario en estos momentos y las piezas separadas puedan decir, sino sobre todo porque existiendo indicios de la existencia de un perjuicio patrimonial para Madrid y los madrileños, nosotros estamos legitimados para poder participar en este proceso como parte. Preguntan mis compañeros Ana y Gracia, del Español. Y lo vamos a hacer, además, lógicamente, a través de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, a través de la Abogacía General, y, además, con el Consejo de la propia Abogacía General, que es la que nos ha recomendado personarnos en este proceso. Es que, además, como no hay nada que ocultar, yo lo que quiero es transparencia.